¿Qué pasó amigos? Soy AmigosVelador83 Y vengo con ustedes con un nuevo video Y otra vez Quiero hablar con ustedes sobre la Tecnomaquina Hace unos cuantos días Estaba viendo las noticias Como siempre las veo Y me di cuenta que ahora Me di cuenta De que tan exponentemente La tecnología ha estado creciendo Si nos ponemos a pensar Hace 100 años estábamos en caballos Y ahora De 100 años hasta acá Si nos ponemos a pensar bien La tecnología ha explotado Lo vuelvo a decir exponentemente De una forma que no se puede ni pensar Lo vuelvo a repetir Hace 100 años andábamos en caballos En carrozas Y ahora ya tenemos teléfonos Que tenemos una supercomputadora En las palmas de nuestras manos Aparte de eso Ya los carros ya se manejan solos No más pónganse a pensar Muy bien Que tanto ha crecido la tecnología Hasta el punto que ya Se han hablado mucho De que robots ya van a existir Que yo odio que ya están aquí Que de momento ya vamos a empezar A combinarnos Con los robots Pero ahora De lo que quiero hablar Es Neuralink Se llama Es una compañía de Elon Musk Si no saben Quien es este hombre Los invito a que ustedes mismos Hagan su investigación De quien es este hombre Este hombre Tiene muchos proyectos Este hombre es un Billonario Es un inventor Investíguense para que vean Quien es este hombre Y mucha gente le hace caso A este hombre De las ideas que él tiene Se llama Elon Musk Pero básicamente Neuralink Es la nueva compañía Que él está creando Disculpenme Ok aquí está Aquí dice La nueva locura de Musk El Neuralink La empresa que conectará El cerebro humano Con los ordenadores Ahora Vamos a empezar a leer El mecanismo serían Electrodos cerebrales Que permitirían cargar Y descargar pensamientos La compañía fue registrada En California Como una empresa De investigación médica Que eso es pura mentira No es investigación médica Nomás lo están usando De excusa Para que el gobierno Les dé dinero Para hacer esto Y la más No tiene suficiente Con ser el CEO De Tesla Ni el de SpaceX Sino el padre De Hyperloop Ni el presidente SolarCity El ingeniero E inventor No tiene límites Y según publica The Wall Street Journal Ha abierto Una nueva empresa Cuyo objetivo En resumen Será conectar El cerebro humano Con las máquinas Entiendanse Estas son computadoras E inteligencia artificial Se llama Neuralink A través de Musk A través de Musk Pretende Que las computadoras Se puedan conectar Con los cerebros humanos Basándose En lo que El ingeniero Denomina Lazo neural Dicho mecanismo Consiste en implantar Pequeños Eléctrodos Cerebrales Que algún día Podrían cargar Y descargar Pensamientos El producto Podría permitir A los seres humanos Para alcanzar Niveles más altos De la función Cognitiva Básicamente Lo que están Hablando Es que Nos van a implantar Con un chip En el cerebro Y muchas Muchas compañías gigantes Tecnológicas Van a estar Respaldando Este proyecto 100% Lo vuelvo a repetir Nos van a querer Implantar Con un chip En el cerebro Con electrodos Según ellos Para que nuestro cerebro Pueda alcanzar El crecimiento Tan enorme Que está teniendo La inteligencia Artificial Se oye muy bien Se oye bonito Pero para mi Tiene otros Planes Nefastos Que se los voy a explicar Y poco a poco En el futuro Nuestros hijos Van a nacer así Si la tecnología Sigue creciendo Como está creciendo Con el Neuralink Así vamos a estar Como en la película De The Matrix Ahora Esta Implantables Dijeron Tecnologías Implantables Para mi Se oye Huele Y habla Como la marca De la bestia Muchas veces Ustedes me han oído Hablar De la marca De la bestia Que esta marca Va a ser implantable En un chip Y como lo dije En un video Que hice hace poquito En este chip Toda tu información Va a estar ahí Porque Lamentablemente Toda nuestra información La estamos dando A estas compañías Tecnológicas grandes Voluntariamente Claro Y este chip Va a ser implantado En nuestra cabeza En nuestro cerebro O en nuestra mano Claro que están hablando De esto Y claro Y lo vuelvo a poner En este artículo Lo están poniendo De una forma Muy bonita Muy interesante Que mucha gente Al momento De que salga Este tipo de chip Al momento Que hacen sus líneas Para el nuevo teléfono El teléfono más avanzado Cuando salga este chip La gente va a hacer lo mismo La gente Ya no va a haber necesidad De tener teléfono No va a necesidad De tener Ni una tableta Ni una computadora ¿Por qué? Porque en este chip Va a estar todo lo que tú quieras Y la gente Voluntariamente Va a estar haciendo fila Para tener este chip En el cerebro O en tu mano Ahora Esto es lo que me lleva A mi otro punto Del que quiero hablar Elon Musk Ray Kurzweil Investiguen esos nombres Estos hombres Abocan mucho A la inteligencia artificial Ellos Su dinero La forma que ellos Están haciendo su dinero Es a través de la tecnología Si nos ponemos a pensar Estos nombres Están empujando mucho La Que el hombre Se combine Con Con la inteligencia artificial Con los robots Y es algo que se le llama Disculpen Es algo que se le llama La singularidad tecnológica Y claro Todos estos artículos Se los voy a poner En la En la cajita de descripción Para que ustedes mismos Vayan y lo Investiguen Pero esto es algo Donde la gente Especialmente Estos gigantes Tecnológicos Quieren que el hombre Se Combine con la Tecnología En ese momento Si nos ponemos a pensar En el momento que Todo esto es la marca La bestia En el momento que Tú te combines Con las máquinas En el momento que Tú seas parte De la inteligencia artificial Tú Automáticamente Dejas de ser Humano Y lo vuelvo a repetir Yo no tengo nada Con la tecnología Yo no tengo nada En contra de la tecnología Porque gracias a la tecnología Lo vuelvo a decir otra vez Me estoy comunicando Con ustedes Les puedo pasar Mi mensaje Muchos Enfermedades Terribles Han sido curadas Por la tecnología Gente que han perdido Piernas Manos Han sabido Aprovechar la tecnología Para vivir Y yo no tengo nada En contra de eso Se los juro Mi gente Lo que si tengo algo En contra Es que En manos Que no debe estar La tecnología Está Porque son Hombres nefastos Son hombres Que quieren Cambiar Al humano Pero hablando De la De la singularidad Básicamente Están diciendo Que no necesitan A Dios Para vivir Para siempre Aquí Les tengo Otro artículo Vamos a denme Un poquito Porque Hay una portada Que dice El 2045 El hombre Será inmortal Y vamos a leer Y al día siguiente No murió nadie Así comienza José Sarmago Las inteligencias De la muerte Una novela En la que De un primero De un enero Se sabe que Vamos a leer Esto Vamos a leer Aquí Pues bien Esos momentos De un día Vislumbró Sarmago Ya tiene fecha El 2045 El hombre Será inmortal Así lo afirma José Luis Cordero Profesor Y asesor De la Singularity University Una institución Académica Americana Creada en el 2009 Para la NASA Financiada por Google Chequense de detalle Google Que ha participado En el encuentro Inteligencia artificial Y por venir De la especie Humana Santander Ni el SIDA Ni el cáncer Ni el hambre Nada En poco más de 30 años Ninguna enfermedad Podrá acabar Con la especie Humana Básicamente Ellos quieren estar Ellos le tienen Mucha confianza A sus inventos A los robots A la singularidad Tecnológica A la tecnología Que poco a poco Se están olvidando De ellos Ellos quieren ser Parte De la singularidad Pero A mi se me pone Un verso Tal vez No lo estoy diciendo En buen Contexto Pero Es algo de pensar Mi gente Si nos ponemos A ver La estatua De Daniel En Daniel 2.43 Vamos a ver Lo que dice La Biblia Así como Viste El hierro Mezclado Con barro Se mezclarán Por medio De alianzas Humanas Pero no se unirán El uno Con el otro Como el hierro No se mezcla Con el barro Al momento De que la gente Empiece a mezclarse Con estos robots Con la tecnología Va a haber Tres tipos De personas Vamos a ver Los humanos Van a ver Las personas Que están combinadas Con las máquinas Y va a haber Las máquinas Va a haber Tres especies En este mundo Pero va a haber Mucha Va a haber Mucha pelea Va a haber Mucha cosa Y aquí lo está Diciendo en este verso Así como viste El hierro Mezclado Con barro Se mezclarán Por medio De alianzas Humanas Pero no se unirán El uno Con el otro Como el hierro No se mezcla Con el barro Tal vez Estos sacan Este verso Fuera de contexto Pero es algo Que si Da un poquito De credibilidad A esto Que la gente Se quiere Mezclar Con la inteligencia Artificial Y la tecnología Bueno Que tiene esto De malo Que al momento De que estos hombres Están diciendo Nosotros podemos Alargar la vida Humana Nosotros podemos Con la tecnología Ser inmortales Nosotros podemos Hacer esto Que es lo que Están diciendo Que no Necesitan A Dios Estas personas Estas personas Con su inteligencia Estas personas Con el dinero Que ellos tienen Ellos son Sus propios Dioses Ellos piensan Que ellos Son su propio Dios Que al momento Estar pensando Así Están dejando A Dios Atrás Pero poco a poco Ellos verán La verdad Ellos van a ver La verdad Que Dios Se las va a presentar Pero Que es lo que Nos dijo Dios En los últimos días Antes de hablar De eso Que es lo que Dijo Dios Y Dios Creó Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen De Dios Los creó Varón Y hembra Los creó Al momento Que tú Empieces A combinarte Con la tecnología O quieras Ser un robot Tú ya No vas a ser Humano Porque tú Estás dependiendo De ti mismo Y estás Dejando a Dios Atrás Estas personas No quieren a Dios Estas personas No creen en Dios Pero Dios Nos creó A su imagen Humanos 100% Tenemos que ser Pero estas personas Están Muy llenos De sí mismos No piensan en eso Pero que es lo que Nos dice Dios en su palabra Que es lo que Va a pasar En los últimos días Vamos a leer Carácter de los hombres En los postreros días También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Ávaros Vanaglar Gloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impios Sin afecto natural Implacables Columniadores Intemperantes Crueles Saborecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuos Amadores de los deleites Más que de Dios De los deleites De su propio dinero De su propia tecnología Que tengan Aparencia de pedaz Pero negarán La eficacia de ella Y estos Evita La biblia nos está diciendo Que este tipo de personas Que piensan Que son sus propios dioses Hay que evitar Este tipo de personas Claro Lo vuelvo a repetir Este paquete Nos lo van a poner Muy hermoso Muy bonito Que hasta la gente Va a hacer mucha línea Para tener esta marca De la bestia Este chip Pero tú crees La biblia Nosotros que sabemos Que es lo que dice Es mejor no hacerlo Porque la única forma De que nosotros Podemos tener Vida eterna Es con nuestro Señor Jesucristo En un verso Que es muy popular San Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigenito Para que todo el que cree En él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Tú no necesitas Mezclarte Con la tecnología Tú no necesitas Ser un robot Tú no necesitas No necesitas La marca de la bestia No necesitas Este chip Es simple Y sencillo Que es lo que dice Que ha dado A su Hijo Unigenito Para que todo En el que Él cree Si tú crees En Jesucristo Y tú te arrepientes De tus pecados Y le das tu alma A nuestro Señor Jesucristo Tienes vida eterna La vas a tener No hay necesidad De esto No hay necesidad De lo que Ellos te quieren dar Es necesidad Nomás de creer En nuestro Señor Jesucristo Es así de fácil Y así de sencillo Mi gente Como les digo Los invito Que investiguen Este tipo de temas Para que ustedes Mimos vean las cosas Pero para mí Yo prefiero A nuestro Señor Jesucristo ¿Qué me dicen ustedes? Denle un clic A la campanita Para cada vez Que yo subo un video Les de un aviso Que lo subí Van a mi página De Facebook Watchmenvelador83 Denle un like Si eres nuevo A mi canal Suscríbete Si ya estás Suscrito a mi canal Por favor Compártelo Estoy dependiendo Mucho de tu ayuda Para subir mi número De suscriptores Que Dios me los bendiga Adiós